Tornada plagada de accidentes, uno más a la altura de la colonia Puerto de Flores, en donde un joven que también presuntamente manejaba bajo los influjos del alcohol, se vio involucrado en una volcadura. Por conducir en presunto estado de ebriedad, un joven protagonizó un choque con volcadura, del cual solo hubo daños materiales de consideración. Fue alrededor de las 12.10 de la noche, cuando se recibió un reporte al sistema de emergencias 911, sobre un choque múltiple con volcadura en la colonia Puerto de Flores, por lo que rápidamente las autoridades se movilizaron al lugar. Según palabras de testigos, un joven de aproximadamente 22 años de edad, que venía a bordo de una camioneta tipo Jeep, circulaba sobre la calle Puerto de Acapulco, con dirección al poniente, y al llegar en su cruce con la calle Puerto de Flores, provocó un accidente vial. Las autoridades mencionaron que el joven, al ir a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad, perdió el control del volante en una pendiente, y primeramente chocó contra un Jetta estacionado, para después chocar con un letrero metálico del municipio, y finalmente chocó contra una camioneta estacionada, misma que usó como rampa para quedar con los neumáticos al aire. Familiares del joven, acudieron rápidamente al lugar, y con ayuda de vecinos, lograron poner sobre sus ruedas a la camioneta de nueva cuenta, y pretendieron llevarse al conductor para evadir la responsabilidad, pero los propietarios de los vehículos afectados, lo retuvieron hasta la llegada de los oficiales. Elementos de policía y tránsito municipal, acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido, y detuvieron al joven por presentar aliento alcohólico, y se ordenó una grúa para remover las unidades hasta un corralón, en espera de que se llegue a un acuerdo de reparación de los daños. Para Telezócalo, informa Eric Briones.